Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es En Corto, soy Daniel Ríos y comenzamos con la imagen del GAN, Gabriel García Márquez. La epidemia del COVID-19 se aceleró en Ciudad Victoria, con un incremento del 341% en los casos confirmados. Así, la capital se convirtió en la segunda ciudad del estado con más contagios totales y la segunda en la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. Jorge Castillo tiene la información. Victoria se convirtió en la segunda ciudad del estado con más casos de COVID-19 al llegar a 53 contagios confirmados por la Secretaría de Salud. Ningún otro municipio del estado ha tenido un crecimiento tan acelerado de la epidemia en los últimos siete días. El pasado viernes apenas había 12 casos confirmados en la ciudad. En una semana, la cifra se cuadruplicó con importante presencia de la enfermedad en colonias como Las Flores y la Enrique Cárdenas. Desde el inicio, las autoridades sanitarias han insistido en el llamado para que la población respete el confinamiento. Sin embargo, en las calles de Victoria todavía puede apreciarse una importante presencia de personas y automovilistas. Las cifras hablan por sí solas. Como se había advertido, sin sana distancia, los números podrían dispararse rápidamente y en la capital del estado esto ya está ocurriendo. La tasa de incidencia ya es de 15.31 casos por cada 100.000 habitantes. Todos los especialistas coinciden en algo. Lo peor de la epidemia está por venir, así que la petición es unánime. Por favor, quédate en casa. Para Expreso, Jorge Castillo. Gracias a Jorge Castillo por el reporte. Los contagios por coronavirus se siguen registrando en Tamaulipas y lamentablemente estos han terminado con la vida de 12 tamaulipecos. El día de hoy, la Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la décimo segunda muerte por COVID-19. Se trata de un paciente de 60 años de El Mante. Indicaron que esta persona tenía antecedentes de insuficiencia renal. Según el último reporte, Tamaulipas ya contaba con 312 casos positivos, 65 sospechosos y 1.242 negativos. Hasta el momento, en Matamoros han aparecido 67 casos positivos. Ciudad Victoria ha registrado ya 53. En Tampico van 47. 41 en Ciudad Madero. En Nuevo Laredo han aparecido 38 personas infectadas. Mientras que Suma, Reynosa, 32. Río Bravo, 16. Altamira, 12. Ciudad Mante, 4. Y tanto Jicoténcatu como Camargo tienen uno respectivamente. Pese a todas las recomendaciones, medidas sanitarias y el rápido incremento de casos positivos y muertes a causa del coronavirus, sigue habiendo gente en las calles. Perla Reséndez tiene el reporte. En el primer día de la aplicación de medidas por el incremento de casos de COVID-19 en Tamaulipas, que al momento registra 312 casos positivos y 12 defunciones, las calles y avenidas de Victoria registran aún un tráfico considerable de vehículos. En un recorrido por diferentes puntos de la ciudad, vehículos con placas en terminación 8 y 9, que este día no tienen permitido circular, lo hicieron sin algún problema. Además, algunas personas continúan en las calles sin portar el cubrebocas, que también es obligatorio en la entidad como medida para frenar el número de contagios de COVID. Algunas personas, al ser cuestionadas, argumentaban que pensaban que estas medidas del doble no circula comenzarían a aplicarse a partir del lunes. En varios puntos de Victoria, ya elementos de tránsito y de la Policía Estatal entregaron información sobre la nueva enfermedad y cubrebocas a los automovilistas. Gracias a Perla Reséndez por esta información. Y tristemente, se siguen realizando casos de discriminación contra personal médico en Tamaulipas. Enfermeras del Hospital Carlos Canseco, de Tampico, fueron las víctimas, sumando ya cuatro acciones de este tipo reportadas en la zona sur del estado. Lamentable esto, ¿eh? El costo de las cervezas en el sur del estado ha tenido un ajuste de entre 5 y 10 pesos ante el incremento en la demanda que se ha generado en los últimos días y debido a que ya prevalece la escasez de algunos productos. Luego del decreto que por emergencia sanitaria realizó el gobierno federal para la suspensión de producción de cervezas en el país, ya se ha comenzado a notar tanto la escasez, principalmente en los pequeños negocios y misceláneas, así como un ajuste a la alza en el costo de los productos. La Iglesia Cristiana, Luz para las Naciones, que encabeza el pastor Armando González Isas, inició un proceso de apoyo para personal médico en los hospitales de Ciudad Victoria. Ese día hicieron la entrega de platillos con alimentos para los trabajadores del Hospital Civil. Checa esto. La persona que contagie coronavirus con dolo podría alcanzar una pena de hasta 5 años de prisión. Esta propuesta fue presentada en el Congreso de Tamaulipas por la diputada Edna Rivera López. En reunión estratégica entre gobernadores y empresarios del noreste, en la que participó Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, se acordó crear mesas de trabajo permanentes entre gobiernos y empresarios, especializadas en las industrias de la construcción, vivienda, manufactura, agropecuaria, comercio y servicios, además de automotriz, energética y de instituciones financieras. Además solicitaron al gobierno federal revisar la ley de coordinación fiscal, homologar la operación de industrias esenciales con Estados Unidos y Canadá, flexibilizar y agilizar la política fiscal federal y cancelar proyectos no prioritarios. Y nos vamos con esto, la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol ratificó hoy los acuerdos que ya había tomado la Liga MX sobre el ascenso, se acabó la temporada y se decidió que no habrá ascenso y descenso en la primera división por las siguientes 6 temporadas. ¿Qué va a pasar con Correcaminos y con la Jaiba Brava? No se sabe, sobre todo porque ninguno de estos dos equipos peleó porque se diera marcha atrás a la decisión que tomó la Federación Mexicana de Fútbol. Lamentable. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese muchísimo y que tenga un excelente fin de semana. Y con esto llegamos al final de este encorto.